Muy buenos días a todos. Mi nombre es Jorge Barrientos, soy especialista del Departamento de Comercio Sostenible de ProPerú, donde justamente brindamos todo tipo de capacitaciones y asistencias técnicas vinculadas al tema de sostenibilidad, ¿no? El día de hoy nos trae un tema muy importante que está cobrando bastante relevancia tanto a nivel nacional como internacional, como es la economía circular, ¿no? Que es este nuevo modelo de negocio sostenible en la cual busca crecer, ¿no? De manera económica sin sacrificar los recursos del planeta, ¿no? Y para esto hay que ponernos en un contexto, ¿no? El contexto que siempre pongo o me gusta poner es justamente esta imagen que ven aquí, ¿no? Es una imagen de los años 50 de la revista Life de Estados Unidos, en la cual justamente hace un llamado al consumismo, ¿no? En este caso, el consumismo de plástico, ¿no? En la cual nos dice que todo es mejor con plástico que se puede desechar, ¿no? Entonces, ese era el pensamiento que teníamos hace algunas décadas, ¿no? Creíamos que nuestros recursos eran infinitos, ¿no? Que tanto los recursos no renovables los podíamos extraer sin ninguna consecuencia y que los recursos no renovables del planeta, pues, como su propio nombre lo dice, se pueden renovar, ¿no? Y que podíamos extraerlos sin ninguna consideración y al ritmo que quisiéramos, ¿no? Entonces, la realidad ya la podemos ver en esta época, pero sigamos todavía en esta época, ¿no? En los años 50. Vemos justamente cómo se hace una oda al plástico, en este caso al celofán, en el cual nos dicen que toda cosa es mejor con celofán, ¿no? Y cómo es que ha ido creciendo el tamaño de los hogares en Estados Unidos, ¿no? Pasamos de cómo se han triplicado en casi seis décadas, sin embargo, el número de habitantes del hogar ha disminuido. Entonces, esto nos está llevando, pues, a unas consecuencias bastante graves, ¿no? Estamos tomando cómo la temperatura del planeta ha ido aumentando desde la primera revolución industrial hasta ahora, ¿no? Y hemos tenido estas consecuencias, ¿no? Podemos escuchar en las noticias, en la radio, en los periódicos, en internet, cómo nos comentan que cada año hay incendios forestales, hay un aumento de la temperatura, cómo año a año se reportan climas bastante extremos. Hemos tenido este año olas de calor en Europa, en Nueva York, en Canadá, se han registrado las temperaturas más altas que han registrado esas zonas, pero, sin embargo, todos los años se van registrando las temperaturas muy altas, ¿no? Entonces, esto ya es una consecuencia de justamente las acciones que estamos teniendo sobre el planeta, ¿no? Y si bien en un lado tenemos temperaturas muy extremas, en el otro lado del mundo, pues, encontramos todo lo contrario, ¿no? Encontramos inundaciones, encontramos frío, encontramos granizadas. Estamos viendo, pues, que los patrones del clima han cambiado, ¿no? Teníamos patrones muy establecidos, sabíamos, por ejemplo, a nuestros hermanos del campo sabían cuándo era la época seca, cuándo era la época de lluvia, todo eso realmente se ha perdido. Ahora puede no llover en muchos meses y en un solo día puede llover lo que debía llover en todos esos meses y luego ya no hay lluvia, ¿no? Entonces, ya no hay una predicción de los patrones del clima, ¿no? Y justamente esto, pues, trae grandes consecuencias, ¿no? Como las que podemos ver acá. Otra consecuencia, justamente, de este uso desmedido de los recursos es la pérdida de los glaciares, ¿no? Perú es el principal país que cuenta con la mayor cantidad de glaciales tropicales. Sin embargo, con el cambio climático, estos glaciales aquí y en todo el mundo se están perdiendo. Se estima que en el 2050 no va a haber nieve por debajo de los 5.000 metros, ¿no? Toda la nieve que conocemos por debajo de los 5.000 metros, pues, se va a perder justamente por el aumento de esas temperaturas. Al mismo tiempo, esta pérdida de estos glaciares y el derretimiento de los polos, tanto polo norte como polo sur, pues, está trayendo consecuencias como las que podemos ver en el ámbito. El aumento de las temperaturas del mar, ¿no? Esto que está acarreando y que va a significar que ya hay, este, algunos países, son islas, en los cuales se está evacuando, pues, justamente el aumento de la temperatura está haciendo perder todas estas zonas habitables, ¿no? Incluso, o sea, también ya se estima que para el 2050 muchas de las ciudades que se encuentran al nivel del mar, pues, no van a ser habitables justamente por el aumento de esta, de estos niveles del mar, ¿no? Y esto se da por lo que llamamos economía lineal, ¿no? Que es básicamente lo que conocemos y lo que en gran parte las industrias y nosotros como consumidores practicamos, ¿no? El extraer productos, el producirlos, el consumirlos y el desecharlos, ¿no? Eso trae, como podemos ver en este recuadro, grandes consecuencias, ¿no? Ya lo podemos nosotros percibir en nuestro día a día y vemos cómo, por ejemplo, la WWF nos informa que estamos consumiendo los recursos de casi dos planetas al año, ¿no? Y, sin embargo, pues, solo tenemos un planeta. Es como decir, si ganáramos 2.000 soles y nos endeudáramos por 3.750 soles. Va a haber un momento en que nosotros no vamos a poder asumir esa deuda. Y lo mismo está pasando con el planeta. Estamos consumiendo los recursos a tal velocidad, ¿no? Que va a llegar un momento en que estos recursos ya no van a estar disponibles. Y justamente esto, pues, está trayendo todas estas consecuencias que hemos visto, ¿no? Justamente para medir el consumo de los recursos a nivel planeta Tierra, este, la Global Footprint Network ha establecido el día del sobregiro de la Tierra. ¿Esto qué quiere decir? Y es el día en que se acaban todos los recursos naturales del año, ¿no? Por ejemplo, el día del sobregiro de la Tierra de este 2021 fue el 29 de julio. ¿Esto qué quiere decir? Que el 29 de julio hemos consumido todos los recursos de la Tierra. Y del 30 de julio en adelante estamos consumiendo recursos a futuro, ¿no? Estamos consumiendo recursos en los próximos años, pero en este año. Y aquí podemos ver, por ejemplo, cómo diversos países consumen sus recursos que deberían consumirlos el 31 de diciembre, pues lo consumen mucho antes. Por ejemplo, países ricos como Catar, Luxemburgo, Emiratos Árabes, lo que debían consumir hasta el 31 de diciembre lo han consumido en los primeros meses del año. En febrero, en marzo, y así podemos seguir avanzando por diversos países, ¿no? Como Alemania consume sus recursos en mayo, luego Nueva Zelanda, luego China, Argentina, ¿no? Y vamos llegando hasta Perú, ¿no? Perú, el día de hoy, Perú ha consumido todos sus recursos que debió haber consumido, debió haberlos consumido hasta el 31 de diciembre. Eso que quiere decir que todo lo que consumamos de hoy en adelante son recursos prestados de futuras generaciones, ¿no? Entonces, eso nos tiene que llamar mucho a la conciencia, ¿no? Saber que estamos consumiendo de manera desnudida nuestros recursos naturales. ¿Y cuáles justamente son estas consecuencias? La primera, por ejemplo, podemos verlo en la cadena alimenticia, ¿no? Un tercio de la producción mundial de alimentos se pierde o se desperdicia en algún lugar de la cadena de suministro, ¿no? Esos son datos de la FAO. La FAO nos está diciendo justamente estos datos. Nos está hablando que 1.300 millones de toneladas de alimentos se van a perder o se van a desperdiciar a lo largo de la cadena de alimentos, ¿no? Estamos hablando que el 30% de los cereales, casi la mitad de las frutas y hortalizas y la quinta parte de las carnes se va a desperdiciar. Imagínense con este la cantidad de recursos alimenticios que desperdiciamos y al mismo tiempo cuánta gente sufre por desnutrición y muere por desnutrición, ¿no? Entonces, es algo ilógico que esto esté sucediendo, ¿no? Y justamente como esto trae pérdidas a nivel de la sociedad y también a nivel empresarial, ¿no? Pérdidas económicas, impactos ambientales, aumentos de precios, todo eso viene de una manera, pues, vinculado a esta pérdida de recursos, ¿no? Y también en el sector de la industria de la vestimenta pasa lo mismo, ¿no? Millones de toneladas de ropa se quema o se botan al año. Estamos hablando, según el reporte de Ellen MacArthur, que nos dice que cada segundo un camión de basura lleno de ropa se va a los vertederos o se va a incinerar. O sea, cada segundo estamos en el mundo, se están desperdiciando un camión de basura lleno de ropa en muy buenas condiciones, ¿no? Que podría ser reutilizada, pero sin embargo, por este consumismo excesivo que tenemos, pues, esta ropa que no se vende, simplemente se quema o se bota, ¿no? Estamos hablando que, según estudios, ¿no?, de la huella hídrica, nos comentan que en promedio se necesitan 2.700 litros de agua para fabricar una camiseta, ¿no? Que la industria de la moda es responsable de entre el 8 al 10% de los gases de efecto invernadero, perdón, y que solo un cultivo como el algodón convencional usa el 24% de los insecticidas y el 23% de los pesticidas en el mundo, ¿no? Y nos vamos a la industria del plástico, pues, 8.300 millones de toneladas de plástico se han producido en estos últimos 75 años. El 75% de estos plásticos son como los que ustedes pueden ver en la lámina detrás, ¿no? Acaban sin tratamiento. Solo el 7% de los plásticos a nivel mundial se han reciclado. Las dos terceras partes, pues, o están en un vertedero o, como la gran mayoría, acaba, pues, en los mares, en nuestros océanos, en los ríos, en los suelos, pues, por todos lados. Y esto está siendo un gran problema, ¿no? Como lo podemos ver en esta foto, es bastante impactante ver cómo estas redes, ¿no?, de pesca, pues, justamente impactan a la fauna, en este caso una tortuga. Pero no solamente los plásticos impactan en el mar, como podemos verlo también con este caballito de mar, sino también impactan en las aves, impactan en los ecosistemas, no solo acuáticos, terrestres, en especies voladoras, como las aves, y también en los seres humanos, ¿no? Se han detectado microplásticos en el Ártico, en la Antártida, se han detectado plásticos, incluso como lo revela la investigación de la revista Nature, nos dice que se encuentran microplásticos en la placenta de mujeres embarazadas. Eso es, para que ustedes puedan ver, la consecuencia que está trayendo justamente el uso desmedido de los recursos y que no tengan estos ningún, este, tratamiento, ¿no? Entonces, estas son, a grandes rasgos, las consecuencias de este, de esta producción irresponsable y de este consumo irresponsable que estamos haciendo, ¿no? Que un millón de especies de plantas y animales se van a encontrar en riesgo de extinción por nuestras actividades, ¿no? Que la extracción de recursos representa el 90% de la pérdida de la biodiversidad del planeta, la extracción de petróleo, de madera, de recursos pesqueros, de caza, todo esto está representando el 90% de la pérdida de la biodiversidad. El cambio de uso de sueldo, justamente para la deforestación, para luego utilizar para pastoreo o para tierras de ganadería, pues es responsable en gran cantidad del cambio climático. Existe una sobreexplotación en temas de pesca, en temas de caza, que también por el cambio climático para el 2050, una de esas especies se van a encontrar en peligro de extinción y que los microplásticos ya representan casi 5.000 millones de microplásticos flotando en los océanos, que representa del 60 al 90% de los desechos marinos. Entonces, hemos visto que esta economía lineal, ¿no?, la cual consiste, pues, en extraer los recursos, producir, consumir, y, por último, desechar, está trayendo todas estas consecuencias, ¿no? Pero justamente para contrarrestar esta economía lineal, surge otra propuesta, ¿no?, que es justamente la economía circular, y que es un círculo, ¿no? Un círculo es una figura geométrica que no tiene principio ni fin, ¿no?, representa ese constante movimiento, ¿no?, pero no, no, las cosas no tienen final, sino se mantienen en ese mismo círculo, a diferencia de una línea que tiene un inicio y tiene un final. Entonces, justamente para contrarrestar esa economía lineal, está existiendo el concepto de la economía circular, ¿no? ¿Y qué es la economía circular? Pues, justamente como lo propone, es un círculo, ¿no?, mantener y preservar toda la materia y la energía, en grandes rasgos, los recursos dentro de nuestro sistema productivo, la mayor cantidad de tiempo que se pueda. ¿Y esto qué quiere decir, no?, que busca, como primer principio, preservar y mejorar el capital natural, ¿no?, que busca optimizar el rendimiento de los recursos, por eso se llama, este, circularización, ¿no?, porque están los recursos y la energía la mayor cantidad de tiempo en el sistema, y eficiencia, ¿no?, busca minimizar las fugas de energía, de agua, de materiales, de recursos. Entonces, es la propuesta hacia un, de la economía lineal, ¿no?, es una propuesta de llevarla hacia una economía circular, ¿no? Y justamente acá podemos ver un modelo, este modelo lo ha, se llama el modelo de la mariposa de la economía circular, que lo ha establecido la fundación de Lynn MacArthur, que es una de las pioneras justamente en mover la sociedad en general hacia una economía circular, y justamente podemos ver acá, ¿no?, lo que hablábamos de una, en el centro, una economía lineal, en la cual extraíamos nuestros recursos, ¿no?, los fabricábamos en partes, luego fabricábamos nuestros productos, y luego iban hacia el consumidor y hacia el usuario, ¿no?, y luego, pues, se, este, se desperdiciaban a través de fugas de materiales de energía o de recursos a través de residuos. Entonces, lo que propone justamente este paradigma de la economía circular y lo que podemos ver en este diagrama de la mariposa de Lynn MacArthur es justamente de la economía lineal se abren dos opciones, ¿no?, a nivel de una opción de recursos naturales y a través de los recursos, ¿no?, que más que recursos son cosas que se dan dentro de la, este, de la producción, del ámbito humano, ¿no? Entonces, a nivel, digamos, de recursos naturales, se puede hablar justamente de la restauración, ¿no?, y la regeneración de estos recursos naturales, convirtiendo, por ejemplo, los desechos en biogás, en fertilizantes orgánicos, en la restauración de ecosistemas, en la agricultura ecológica y más sostenible, y a nivel usuario, de diversas acciones que podemos hacer para que nuestros productos o servicios se mantengan una mayor cantidad de tiempo dentro de nuestro, de nuestros sistemas, ¿no?, como es el tema del mantenimiento, ¿no?, la remanufacturización, el reuso, el reciclaje, ¿no?, la refabricación de productos, y justamente esto lo que va a evitar son pérdidas de recursos y energía, ¿no? Como lo podemos ver acá, ¿no?, de un sistema, de una economía lineal que se traduce en extraer, producir, consumir y desechar, podemos ir a una economía circular en la cual podamos tener el ciclo biológico restaurado y también el ciclo técnico o el ciclo de las personas y podamos usar todas estas estrategias que vemos acá para mantener los recursos, ¿no?, y los productos en mayor tiempo en el mercado. Y justamente acá lo podemos ver, ¿no?, con los principios que hablábamos antes, el de preservar y mejorar el capital humano, el de optimizar el rendimiento de los recursos y la energía mediante la circularización de productos y fomentar la eficiencia de los sistemas, ¿no? Entonces, hemos pasado de hablar de un modelo de economía lineal, ¿no?, como el que podemos ver acá, a un modelo circular en el cual sí hay una extracción de recursos, pero de una manera más responsable y tenemos otras estrategias también, ¿no?, como puede ser el de la reparación, la reutilización y otras estrategias que tenemos para mantener los productos en base a una economía circular, ¿no? Entonces, el Circular Gap Report del año 2021 justamente nos habla de que solamente el 8.6 de la economía mundial es circular. O sea, estamos hablando que más del 90% de la economía, ¿no?, o del mundo en general es una economía lineal todavía con el viejo modelo de extraer, consumir, este, producir, consumir y tirar, ¿no? Entonces, se han dado pasos para llegar a la economía lineal, perdón, a la economía circular, pero sin embargo, estamos viendo que 8.6 es muy poco, ¿no? Y tenemos mucho que avanzar hacia una economía circular, ¿no? Y justamente para esto están los objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Es este marco de las Naciones Unidas para, este, lograr alcanzar metas como eliminar la pobreza, la igualdad, este, la no contaminación de los ecosistemas, la educación, la igualdad de género, entre otros, ¿no? Y justamente la economía circular tiene un impacto positivo en estos objetivos de desarrollo sostenible, ¿no? Estamos hablando del objetivo 6, que nos habla del tema agua, el objetivo 7, que nos habla de energías renovables, no contaminantes, el 9, que nos habla del desarrollo de infraestructuras e innovación, el 13, que nos habla de la acción por el clima o la lucha contra el cambio climático, pero principalmente el 12, ¿no? El objetivo de desarrollo sostenible 12 es el que está más ligado a la economía circular, porque nos habla de una producción y consumo responsable, ¿no? Como hablábamos de una economía lineal que producía y tiraba, pues justamente el 12 nos habla en el marco de una economía circular de una producción y un consumo responsable, ¿no? Y acá podemos ver cómo el objetivo de desarrollo sostenible 12 abarca muchos aspectos, ¿no? A nivel de legislación, turismo, residuos, industrias limpias, reutilización de materiales, ¿no? Entonces, hay una... Tienen en el objetivo unas metas, ¿no? A desarrollar que justamente van alineados a la economía circular, ¿no? Y en el contexto mundial también ya, este... Muchas partes del mundo se vienen dando iniciativas en el marco justamente de la economía circular, ¿no? Alianzas estratégicas, pactos, legislaciones, iniciativas empresariales, entre otras, ¿no? Como las que pueden ver acá. O sea, cada región del mundo ya tiene unas iniciativas en base a economía circular, pero vamos a hablar en específico de la Unión Europea y lo que está haciendo con el Pacto Verde Europeo, ¿no? Europa, ¿no? Específicamente la Unión Europea es uno de nuestros principales mercados destino de las exportaciones. Y desde el 2019, desde diciembre del 2019, la Unión Europea ha marcado una hoja de ruta hacia una economía sostenible ambientalmente y socialmente, ¿no? Y justamente para ello ha lanzado el Pacto Verde Europeo, que justamente es la apuesta de Europa por la... llegada a la carbono-neutralidad, es decir, cero emisiones de gases de efecto invernadero hacia el 2050, ¿no? Justamente lo que buscan es ser el primer continente climáticamente neutro del mundo. Y para ello, justamente, dentro de este Pacto Verde Europeo se ha lanzado la Ley del Clima Europea, que justamente va a buscar que no hayan esas emisiones de gases de efecto invernadero, que los gases de efecto invernadero disminuyan un 65% al 2030 y para el 2050 las emisiones netas sean cero. Pero también hay otras estrategias, ¿no? Justamente para lograr esta sostenibilidad ambiental como la de eliminar la contaminación, la conservación de la biodiversidad, ¿no? Se va a destinar el 25% de las tierras de cultivo en Europa para una agricultura ecológica, aparte de la protección de bosques, ecosistemas acuáticos, entre otros. Una industria, este, 4.0 inteligente y sostenible. La búsqueda de energías limpias, una estrategia de la granja a la mesa justamente para buscar alimentos ambiental y socialmente sostenibles y algo bastante interesante, un pacto de, un pacto para una economía circular, ¿no? Un plan de acción justamente buscando un tema de economía circular dentro de la Unión Europea, ¿no? ¿Y de qué trata este plan de acción para la economía circular, ¿no? El primer plan de acción se dio en el 2015 y se ha actualizado al 2020 con metas bastante específicas, ¿no? En la cual nos habla justamente de buscar que la producción sea más sostenible, evitando el uso indiscriminado de materiales y energía, ¿no? Y como lo pueden ver acá, justamente algo que va a impactar en las exportaciones es que se van a fijar requisitos mínimos para prevenir la entrada de productos perjudiciales al medio ambiente en el mercado europeo, ¿no? Entonces estamos hablando que si en un futuro vamos a querer exportar a la Unión Europea, vamos a tener que cumplir con ciertos lineamientos basados en sostenibilidad ambiental, ¿no? Es justamente el plan de acción lo que, lo que busca es eso, ¿no? Que los productos que se fabriquen en Europa o los productos que ingresen al territorio europeo tengan estas miradas de economía circular, ¿no? Estos son los sectores iniciales, ¿no? En los que se va a centrar justamente el pacto verde europeo que son el textil, construcción, electrónica y plásticos, pero no van a ser los únicos, ¿no? Sino van a ser los primeros sectores, pero luego todos los sectores van a entrar a esta estrategia de economía circular, ¿no? Por ejemplo, en el sector textil estamos hablando, como ya habíamos comentado, que en el, que menos por, menos del 1% de los textiles en el mundo se recicla y que cada segundo un camión lleno de productos textiles en buen estado, pues se incinera o se entierra en un basurero, ¿no? Entonces, para combatir esto justamente se van a impulsar nuevos modelos de negocio, ¿no? En el cual esté la clasificación, la reutilización, la remanufactura, ¿no? Justamente de prendas y se van a diseñar etiquetas ambientales, ¿no? Las cuales el consumidor va a poder saber el real impacto que tiene el producto que consuma, ¿no? Ya no solamente con una etiqueta de calidad como normalmente tienen, sino con una etiqueta de cuidado al medio ambiente. Acá, por ejemplo, estos son algunos, algunas, este, ecoetiquetas, algunos modelos de ecoetiquetas que ha lanzado la Unión Europea, ¿no? Con prototipos que todavía se están probando para saber qué ecoetiquetado va a quedar al final, ¿no? Y acá ha puesto un modelo de polos de algodón. Sin embargo, esto se va a dar pues para cualquier producto, ¿no? O sea, cuando todos los productos en un mediano plazo van a tener que tener esta etiqueta de desempeño ambiental justamente para permitir al consumidor conocer el desempeño ambiental de un producto, ¿no? Esto que va a ser que si tenemos productos de, que en apariencia son muy similares, pues vamos a poder también escogerlos, ¿no? Tomar una decisión de compra informadas en base a su rendimiento ambiental, ¿no? Como podemos ver acá, la marca A, B y C, ¿no? Estamos hablando de polos de algodón, ¿no? O sea, y a simple vista se ven iguales, son del mismo color, ¿no? El mismo material. Pero en lo que va a variar justamente es cómo han sido extraídos sus recursos, cómo han sido fabricados, ¿no? Entonces, acá podemos ver, por ejemplo, la marca A, que tiene un desempeño ambiental mejor que el promedio, la marca B un desempeño promedio y la marca C un desempeño ambiental mal, porque está como en verde, amarillo y rojo para, este, simular un semáforo, ¿no? Que es algo que nosotros conocemos bastante en nuestro día a día. Entonces, el consumidor, pues obviamente va a elegir aquel producto que tenga un menor impacto ambiental, ¿no? Pero no solamente toda esta estrategia de sostenibilidad ambiental se está dando en Europa. Por ejemplo, en Corea del Sur, ¿no? Va a invertir 61 mil millones de dólares para crear un pacto verde similar al de la Unión Europea. ¿no? China ya se ha comprometido a alcanzar la carbono-neutralidad al 2060 y la nueva administración de Estados Unidos ha regresado a este país al Acuerdo de París, Comprometiéndose también a alcanzar la carbono-neutralidad, o sea, las cero emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático al 2050, ¿no? Pero eso no solamente se da en países del hemisferio norte. También estamos hablando que en América Latina se está dando estas estrategias por buscar la economía circular. por ejemplo, tenemos que Chile ya ha lanzado una hoja de ruta para una economía circular al 2040, Colombia ya tiene una estrategia nacional de economía circular al 2040, pero también Perú cuenta con un marco que establece estos lineamientos para alcanzar justamente esta sostenibilidad ambiental basada en economía circular. El primero de ellos justamente es este decreto legislativo de la política nacional de competitividad y productividad y luego su plan nacional, ¿no? En la cual establece objetivos prioritarios para hacer de la industria nacional más competitiva y productiva, ¿no? Y dentro de esos objetivos prioritarios se encuentra el objetivo prioritario 9, que nos habla justamente de la sostenibilidad ambiental y justamente este objetivo prioritario pues se divide en querer generar condiciones para el tránsito hacia una economía circular ya está dentro del plan nacional de competitividad y productividad justamente el crear estos instrumentos de gestión para la puesta en valor de los recursos naturales y generar soluciones sostenibles y más limpias, ¿no? Dentro del decreto legislativo que aprueba la gestión integral de los residuos sólidos también habla de economía circular, ¿no? Además de otros principios de valoración de residuos, responsabilidad extendida del productor, responsabilidad compartida, ¿no? Y de protección al medio ambiente entre otros criterios, pero ya vemos el tema dentro de los lineamientos instrumentos habla de la economía circular, ¿no? Del decreto legislativo 3884, el que también conocemos como la prohibición del plástico de un solo uso, ¿no? También nos está diciendo, está alineado a temas de sostenibilidad ambiental y economía circular y justamente el decreto supremo que se lanzó en febrero del año pasado justamente aprueba una hoja de ruta para una economía circular en el sector industria. El sector industrial, ¿no? Y el sector de acuicultura ya cuenta con esta hoja de ruta desde el año pasado, ¿no? Y justamente tiene estos enfoques, el enfoque de producción industrial sostenible, el enfoque de consumo sostenible, aprovechamiento de material de descarte, ¿no? Y de innovación y financiación que también es muy importante. Fondos no concursables, este, fondos concursables no reembolsables como por ejemplo los de Innovate, ¿no? O los del PENIA o PENIPA ya tienen justamente esos lineamientos de economía circular, ¿no? Y ahora último, en julio, si el Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego ha publicado su proyecto de hoja de ruta hacia una economía circular en el sector agrario, ¿no? Ya se hizo la consulta pública y la hoja de ruta ya está establecida. Justamente al igual que la hoja de ruta en el sector de manufacturero, también el sector agrario va a tener una hoja de ruta, ¿no? Entonces, hemos hablado como una primera parte, cuáles son los antecedentes, ¿no? De poder tener una economía circular, el impacto que estamos teniendo en los recursos. El segundo ha sido un poco los lineamientos de políticas y estrategias nacionales, internacionales para alcanzar la economía circular. y otro que quiero mostrarles son las tendencias del consumidor, ¿no? El consumidor cada vez está más este concientizado sobre la importancia de la sostenibilidad, ¿no? Entonces, esto se ha puesto a prueba con la pandemia, ¿no? La COVID-19 ha mostrado lo frágil que pueden ser las sociedades, ¿no? Los frágiles que pueden ser los ecosistemas y justamente ha hecho despertar este activismo, esta conciencia hacia la sostenibilidad, ¿no? Entonces, el consumidor post-COVID nos relata este sondeo del Euromonitor International, ¿no? Que casi el 32% de los consumidores compra marca que apoya sus valores éticos, ¿no? La cuarta parte, por el contrario, la cuarta parte de los consumidores va a boicotear aquellas marcas que no se alinean a sus valores éticos, ¿no? Y casi también la quinta parte va a comprar marcas orientadas a un propósito, ¿no? Entonces, estamos hablando que el consumidor va a apostar por marcas cuyos valores sean sostenibles y por el contrario va a boicotear aquellas marcas que no se alinean a sus valores, ¿no? Entonces, como el consumidor está teniendo esta respuesta, por el lado empresarial también ha habido justamente esta respuesta a la adaptarse a la sostenibilidad, ¿no? Entonces, casi el 50% de las empresas está impulsado por un propósito ambiental o socialmente sostenible, ¿no? De estas empresas, el 46% de las empresas comunican la sostenibilidad y son justamente los CEOs o los gerentes, la alta dirección, la que lidera en los cambios en sostenibilidad, ¿no? Justamente también Mintel nos trae esta encuesta al 2025, ¿no? O más que encuesta este estudio al 2025 y justamente nos dice qué se puede esperar al 2025, ¿no? Y básicamente estamos hablando que tanto las empresas como los consumidores van a priorizar los temas ambientales y sociales por encima de lo económico, ¿no? También en preferencias del consumidor podemos leer que el 94% de los europeos dicen que proteger el medio ambiente es importante para ellos. También estos a nivel mundial nos dicen que el 83% de los consumidores opina que es importante comprar una marca sostenible. Acá la BWF nos dice que el 84% de los peruanos han modificado sus hábitos frente al avance del cambio climático y más del 70, casi 70% de los consumidores nos dice que los negocios esperan que los consumidores estén preocupados por la sostenibilidad después de la COVID-19, ¿no? El mercado estadounidense justamente no es ajeno al crecimiento de productos sostenibles y podemos ver que podría alcanzar los 150 mil millones de dólares en ventas de productos sostenibles para el 2021, ¿no? Comenzando en el 2014 con más de 100 mil millones y cómo ha ido creciendo y en un escenario conservador podría alcanzar los 142 mil millones y en un escenario optimista los 150 mil millones. Entonces, estamos viendo la gran cantidad de oportunidades que hay en venta de productos sostenibles, ¿no? Y justamente atributos por los cuales el consumidor estadounidense estaría dispuesto a pagar más, ¿no? Esta es una encuesta de US Omnus, ¿no? que nos dice cuáles son los principales cuatro atributos por los cuales los consumidores estadounidenses estarían dispuestos a pagar un mayor precio, ¿no? Y tenemos en cuarto lugar el libre de crueldad animal, en tercero y segundo lugar criado en granja orgánica, no eso quiere decir tanto para plantas, vegetales y animales, sin pesticidas, sin agroquímicos, en cuanto animales sin antibióticos, ¿no? Y en primer lugar productos que sean amigables con el medio ambiente. Tenemos que cada dos de cada estadounidense compraría una marca sostenible o una marca que donase a una causa ambiental. Dentro de este grupo siete de cada diez son milenias, ¿no? Son personas jóvenes que están más conscientes de la sostenibilidad y nos dice que alrededor de la mitad de los estadounidenses pagaría más por un producto sostenible y que el 52% de ellos gastaría entre un 3 a un 5% más, ¿no? En el tema de economía circular y preferencias justamente también nos están diciendo este sondeo de Euromonitor International, ¿no? Que más de la mitad de las empresas va a invertir en productos sostenibles, ¿no? En el desarrollo de productos sostenibles en el quinquenio 2019-2024. Que la tercera parte de los consumidores también está dispuesto a comprar un artículo de segunda mano, ¿no? Lo que antes era mal visto, pues ahora tiene una mejor valoración, ¿no? Y como la quinta parte de los consumidores les gusta reparar sus artículos en lugar de comprar nuevos artículos, ¿no? Y como también esta es una encuesta de DS-Smith, menos es más, ¿no? Los consumidores van a estar dispuestos a pagar más por un embalaje que tenga menos plástico. Y acá podemos ver algunos de los países encuestados, ¿no? Como más de la mitad de los países encuestados están dispuestos a pagar más por menos plástico, ¿no? Ahora pasemos a hablar un poco de las estrategias, ¿cómo implementar estas estrategias de economía circular dentro de nuestras empresas, ¿no? Entonces, esta es una tabla, ¿no? En la cual van a poder encontrar las nueve R, ¿no? Normalmente hemos escuchado de las tres R, ¿no? La de reciclar, reducir y reutilizar, pero esos conceptos pues van van avanzando. Y acá podemos encontrar justamente estas nueve R, incluso acá hay una R0, ¿no? Que vendría a ser la R10, ¿no? Que nos habla justamente de trabajar en estos marcos de recuperar, reciclar, reconvertir, reparar, reutilizar, entre otras, ¿no? Estrategias que podemos usar dentro de nuestros negocios, siendo la de más abajo, la que está más cercana a la economía lineal y la que está más arriba, la que está más cercana a la economía circular, ¿no? Por ejemplo, acá, la R0, que es la de rechazar, ¿no? Nos habla justamente de rechazar aquellos productos, ¿no? Que no necesitemos o en el caso del consumidor o en el caso del productor rechazar todos aquellos materiales que son innecesarios, ¿no? La R1, que también está muy cercana a la economía circular, justamente nos habla de repensar, ¿no? Repensar nuestros sistemas productivos. ¿Qué estamos haciendo? ¿En qué podríamos disminuir el consumo de energía? ¿En qué podríamos disminuir el consumo de agua, de materias primas? O sea, toda una, como su nombre lo dice, un repensar de nuestra producción, ¿no? O a nivel de consumidor también un repensar nuestras compras. Y con esto pues vamos bajando al resto de las 9 R's, ¿no? Entonces, estas 9 R's también se pueden plasmar en estrategias, ¿no? Y una de estas estrategias es la biomimesis, ¿no? En la cual va a tomar como su palabra lo dice, bio es vida y mimesis imitar, justamente se va a imitar o va a tomar inspiración justamente la naturaleza para plantear productos que respondan a ciertas soluciones y necesidades que tenemos, ¿no? Como es, por ejemplo, esta de acá, ¿no? Nosotros hemos y conocemos el velcro, ¿no? Que es esta cinta que se pega, ¿no? Que está en los zapatos, en la ropa y en muchos lugares. Pero el velcro, ¿no? Que es esta imagen de la derecha, tomó su inspiración en la naturaleza en estas bardanas, ¿no? Que son básicamente estas semillas puntiagudas que cuando uno camina por el campo pues se adhieren a la ropa, ¿no? Porque tienen estas espinas y justamente este ingeniero suizo, George de Mestral, se inspiró en la naturaleza para crear y patentar el velcro, ¿no? Que ahora lo tenemos en múltiples aplicaciones. Otra, otra inspiración justamente en la naturaleza para crear productos fue la flor de loto, ¿no? Esta flor de loto que se encuentra sobre cuerpos de agua, sobre lagos, ¿no? Sobre todo y que tiene la capacidad de ser, repeler el agua, ¿no? De no dejar filtrar el agua y de crear una capa impermeable y esto justamente sirvió, ¿no? Como inspiración para crear el impermeable, ¿no? Nos inspiramos en la naturaleza para crear este producto. Igual con la, con el traje de baño, ¿no? De los nadadores profesionales inspirados justamente en la piel del tiburro, ¿no? Entonces, tenemos cómo nos podemos inspirar en la naturaleza para crear nuevos productos. Otra estrategia es el biodiseño, ¿no? Y justamente el biodiseño se inspira en crear este, soluciones o productos en base a organismos vivos, ¿no? A diferencia de la biomimesis que ustedes han podido ver, se inspira en la naturaleza, pero se puede usar materiales del siglo técnico como pueden ser plásticos o no derivados del petróleo, en el biodiseño nos creamos productos pero basados en organismos vivos, ¿no? Como podemos ver acá, ¿no? Siempre vemos en los mercados, en los supermercados, sobre todo, este, embalajes de plástico cuando realmente no son necesarios, ¿no? Y el mejor, el mejor embalaje por ejemplo para una fruta es su propia cáscara, ¿no? Es biodegradable, la mantiene para que en su perfecto estado hasta que madure, ¿no? Este, la protege de, de manchas, moscas, etcétera, ¿no? Entonces, justamente inspirados en la naturaleza y con productos basados en organismos vivos es que se crean ciertos productos, ¿no? Como podemos ver acá, esta empresa que se llama Ecovative Design, ¿no? Que justamente crea empaques en base a hongos, ¿no? Este vino, este vino que pueden ver acá por ejemplo, su empaque es, es un empaque biodegradable en base a hongos, ¿no? Acá podemos ver por ejemplo cómo, cómo se crea, es, es amoldable a cualquier producto cómo se puede justamente inspirar en la naturaleza, ¿no? Otro, ¿no? Son camisetas a base de algas, ¿no? O de microalgas que justamente se descomponen de tal manera que no afectan a la naturaleza e incluso esa descomposición le da nutrientes al suelo. Otro, por ejemplo, también son estos, este, estos empaques, ¿no? En base a los troncos de, de los plátanos, ¿no? Una vez cosechados estos, los plátanos de estos troncos de donde se está el plátano ya no, ya no valen, ¿no? Para, entonces, normalmente se tumban y se quedan en la chacra, pero es otra manera de darle esta, esta utilidad, ¿no? El reciclar, que todo creo que no merece tanta descripción porque todos sabemos qué es reciclar, ¿no? Normalmente, incluso hasta lo hacemos, este, en casa, ¿no? Pero hay tres tipos de reciclaje, ¿no? El reciclaje normal que es el que nosotros conocemos en el cual se recolecta, se selecciona y se, el material se usa para, para un desecho, para un proceso productivo, ¿no? Pero dentro del reciclaje existe también el down-sackling o infra-reciclaje, ¿no? Que es transformar, ¿no? Reciclar estos productos, pero a un, a productos que tienen un menor valor económico, ¿no? Que el producto que se recicla nunca va a tener el valor, este, original, sino va a tener un valor mucho menor, ¿no? Y el down-sackling o, o ultra-reciclaje o super-reciclaje es reciclar esos productos, pero para darles un alto valor económico, ¿no? Y aquí lo vamos a ver. Por ejemplo, tenemos un kilo de papel bomb blanco de oficina. Supongamos que este papel, está, este paquete de papel está como 30 soles el kilo. Nosotros queremos reciclarlo, ¿no? Reciclamos este papel, pero un kilo de papel, este, bomb usado, reciclado, está 20 centavos, ¿no? De, de sol el kilo. Entonces, si se dan cuenta, sí hemos hecho un proceso de reciclaje, pero, este papel reciclado nunca va a costar igual que el papel nuevo, ¿no? Entonces, por eso hablamos de infrarreciclaje, o sea, sí reciclamos nuestros productos, pero el valor es mucho menor. En cambio, cuando hablamos de suprarreciclaje, estamos hablando de todo lo contrario, ¿no? Reciclamos un producto y al transformarlo en otro producto, tenemos un valor mucho más alto, ¿no? Es el caso, por ejemplo, del reciclaje de botellas para transformarlo en zapatillas, ¿no? ¿Cuánto puede valer un kilogramo de botellas recicladas? Pues, supongamos, ¿no? Pongámosle un solo del kilo. Ahora, ¿cuánto valen unas zapatillas, ¿no? De esta marca, por no mencionar la marca, 200 soles. Entonces, estamos viendo cómo el producto reciclado ha tenido un alto valor, ¿no? Se ha transformado en un producto de alto valor y eso es lo que estamos hablando como supra reciclaje. Y hay marcas de ropa que lo hacen, ¿no? Hacen, hay en varias industrias, pero las marcas de ropa también están haciendo, ¿no? Triturando estas botellas recicladas justamente para transformarlos en tijidos, ¿no? Y nuevos productos de alto valor. Por ejemplo, otro tipo de reciclaje que le da un alto valor a un nuevo producto es esta marca Tauceil, ¿no? Esta es una marca, si no me equivoco, del Reino Unido en la cual se basa en fabricar cerveza artesanal a través de los residuos de los panes que ya no se venden. ¿Cómo se dio esto, no? Había dos amigos, ¿no? Que veían que en su barrio las panaderías de su de su hogar después de las seis de la tarde este sacaban este tachos llenos de pan que ya no vendían, ¿no? Entonces vieron en esta en estos entre comillas no residuos una oportunidad para crear nuevos productos. ¿No? Y es así como a partir de la fermentación del pan han creado esta esta nueva cerveza artesanal con un valor mucho mayor que que originalmente tenía el pan. ¿No? Otro también que está en Perú es esta es esta marca ¿No? de harina de café. ¿No? Normalmente el café es un cerezo, ¿no? Nosotros usamos el grano pero la cubierta ¿No? El cerezo en sí no se usa y normalmente iba a la basura. Pero lo que ha pasado es que esta marca lo que ha hecho es recuperar este cerezo de café que no se usa secarlo molerlo y transformarlo en harina de café ¿No? La cual es una así como el café es una fuente de antioxidantes es apto para el público celíaco y tiene un valor incluso mayor que el mismo grano de café ¿No? Como de la cascarilla de la nuez también se puede crear nuevos productos ¿No? Igual de la saponina de la quinoa ¿No? Esta saponina de la quinoa es este es este elemento que provoca la espuma ¿No? Que es tóxico y por eso se tiene que remover del grano de la quinoa y justamente como ese residuo que nadie lo compra se puede transformar en un shampoo ¿No? Como la empresa Calla ¿No? De cuero de pescado este pasó de desechar esta piel de pescado ¿No? A transformarla en una nueva línea de producción curtiendo este cuero de pescado y transformándolo en productos y accesorios como los que podemos ver acá ¿No? ¿Y cómo es que esta este cuero de pescado ¿No? Esta idea innovadora incluso ganó el primer puesto de Lean Challenge que organizó PromPerú en base al reto de crear un producto basado en economía circular ¿No? ¿Cómo es que también hay otros este otros productos por ejemplo acá la transformación de la cáscara de piña en cuero vegano ¿No? El reutilizzo es la reutilización de las redes ¿No? De pesca ¿No? A fabricar nuevos productos como son estos envases plásticos ¿No? Como también se ha logrado este usar el bagazo de la cerveza ¿No? Ese residuo que queda de la cebada transformarlo en snacks ¿No? saludables y crear una nueva línea de negocio ¿No? Otra estrategia justamente es la de reparación en la cual este lo que buscamos es justamente no desechar el producto sino como dice la propia palabra reparar darle mantenimiento y con esto mantenerlo lo más posible en el mercado Un ejemplo de ello es por ejemplo la empresa Patagonia ¿No? Patagonia es una empresa multinacional que se dedica a la venta de ropa sobre todo ropa deportiva ¿No? Y eso su objetivo es ese vender ropa deportiva sin embargo ¿No? ha creado una nueva estrategia de economía circular que se basa en reparar ¿No? Si una prenda se rompe uno puede ir a ciertos talleres que tiene la empresa Patagonia y este llevar esa prenda que está en mal estado que se ha roto y ellos se van a encargar de reparar esta prenda ¿No? No nos van a dar una prenda nueva pero sí van a reparar nuestra prenda por un costo mucho menor que comprar una nueva incluso uno de sus logos es no compres repara o si no si esto está roto nosotros lo podemos reparar entonces justamente es muy interesante cómo se va dando esto esto de la reparación de de prendas ¿No? Eso como una estrategia de economía circular también Fairphone ¿No? que puede entrar en en la categoría de reparación o también podría entrar en la categoría de desacoplamiento ¿No? Este este celular Fairphone ¿No? Es una marca de celulares en la cual uno puede este cambiar las piezas que se han malogrado ¿No? Por ejemplo normalmente nosotros cambiamos nuestro celular por dos cosas ¿No? O porque queremos más memoria queremos más capacidad o porque queremos una cámara este con mayor resolución entonces básicamente esas son nuestras dos normalmente por lo que cambiamos este los celulares ¿No? Entonces Fairphone lo que ha creado es un celular este modular ¿No? Que quiere decir que puedo cambiar una pieza una pieza por otra entonces si quiero una cámara de mayor resolución puedo solamente cambiar la cámara y ponerle una cámara de mayor resolución sin tener que cambiar todo el celular o si quiero una mayor memoria ¿No? Poder extraer la memoria interna y cambiarla por una que tenga la mayor capacidad Entonces esas son líneas de negocios que se vienen dando ¿No? El tema de ecodiseño ¿No? Que también es una estrategia de economía circular y justamente como su nombre lo dice es disminuir el impacto ambiental pero desde que yo consigo o creo el producto y eso ¿Cómo lo ¿Cómo lo hago? ¿No? Normalmente como estamos viendo yo quiero disminuir mis impactos ambientales cuando mi producto está ya este creado ¿No? o ya está en camino por ejemplo quiero produzco muchos residuos reciclo o mi producto este se ha roto reparo pero el ecodiseño justamente es eso concebir desde el inicio del producto que debo generar los menores impactos ambientales ¿No? Entonces según estudios de la Unión Europea dicen que hasta el 80% del impacto ambiental de los productos se determina en la fase de diseño ¿No? O sea que si yo hago un mal diseño de mi producto voy a tener mayores impactos en todo el siglo de vida del producto y esta y esta es una frase que me gusta también de de la empresa tres vectores que nos dice que nuestro mundo no es sostenible por errores de diseño ¿No? Eso es algo bastante interesante no somos eh creamos residuos porque no pensamos desde el inicio cómo evitar esos residuos o esos o esos impactos ¿No? sino que tratamos de solucionarlos una vez que ya están este estos impactos pero si consideramos productos más sostenibles tendríamos obviamente menos impactos porque nosotros este producimos no para generar residuos ¿No? Sino para tener para vender productos entonces justamente esos esos errores de diseño también pueden ser este evitados desde el inicio ¿No? y justamente el ecodiseño es una es una norma internacional ISO ¿No? Acá pueden ver la norma 14.006 que justamente va en esta línea del del pensamiento del ciclo de vida ¿No? Desde el inicio pensar el producto desde la adquisición de materiales desde el diseño la fabricación la instalación el uso tratamiento de vida y la disposición final ¿No? Por ejemplo este cepillo de la marca de la marca NOS ¿No? Que justamente es un cepillo de bambú ¿No? En el cual pueden ver ustedes todos los 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 aditamentos lo único que se hace es son cerdas ¿No? de bambú cuando se gastan se quitan estas cerdas de bambú y se reemplazan por unas nuevas no tengo que botar como los cepillos de plástico todo el cepillo sino no solo reemplazan las cerdas y estas cerdas de hacer de bambú son compostables ¿No? Y acá podemos ver un poco cómo es el ciclo de vida Luego la empresa Puma ¿No? Que también ha creado a partir del ecodiseño este nuevas nuevas cajas para sus zapatos ¿No? En la cual usan menos cartón como lo pueden ver acá y la cubierta de la caja es una bolsa de plástico que luego en vez de botarla se puede pues reutilizar También esta marca de zapatillas de zapatos en la cual es este modular ¿No? Se puede una vez que se desgasta la suela pues solo se reemplaza la suela y me puedo quedar con el resto del zapato ¿No? Las famosas botellas de coflex ¿No? Que son estas botellas que nosotros al tacto las sentimos muy frágiles ¿No? Pero ¿Por qué? Porque tienen menos 40 este por ciento de plástico ¿No? 40 por ciento menos de plástico que usan estas botellas Como también la empresa Amazon ¿No? Que es ahí la líder en el mundo del e-commerce ha creado una plataforma ¿No? De de productos sostenibles ¿No? Que solamente esta esta línea vende productos con alguna certificación sostenible ¿No? Y la misma Amazon ha desarrollado este Compact by Design ¿No? Este tipo de certificación donde busca productos que tengan menos embalaje ¿No? O menos aire como lo pueden ver que tengan una forma más eficiente para su transporte que pesen menos ¿No? O que por ejemplo puedan ser productos concentrados y que se necesiten menos productos para para la misma cantidad de funciones que se requieren ¿No? Ya estamos bueno y se está desarrollando una norma ISO ¿No? La norma ISO la 59.004 será la norma ISO de economía circular pero todavía está en construcción se estima que para el 2023 se salga digamos de manera pública ¿No? Y como es que dentro de PROMPERÚ tenemos un marco de acción para este poder implementar la sostenibilidad en el sector exportador ¿No? Tenemos el PENS ¿No? Que es el Plan Estratégico Nacional Exportador al 2025 que cuenta con cuatro pilares y dentro del Pilar 2 nos habla del desarrollo de una gesta exportable diversificada competitiva y sostenible ¿No? Para justamente poder dentro de esa propuesta de valor de productos sostenibles llegar no solamente con productos de calidad sino que se han desarrollado estos productos con criterios éticos y sostenibles ¿No? Como dentro del programa perdón dentro del departamento de comercio sostenible tenemos programas de sostenibilidad ¿No? Como son los que los que pueden ver acá y específicamente para el tema de economía circular hay dos programas ¿No? El programa de buenas prácticas de coeficiencia ¿No? Que es un estándar de certificación y el programa de economía circular ¿No? En cuanto a economía circular como pueden ver acá se ha desarrollado este dentro del aula virtual de PromPerú un curso ¿No? Específico para economía circular en la gestión empresarial son tres módulos cada módulo dura aproximadamente ocho minutos es muy interactivo y los invito a que se puedan inscribir ¿No? A nuestra aula virtual y llevar el curso de economía circular la verdad es bastante interesante lo hemos hecho de tal manera que se puedan no solamente comprender los conceptos de economía circular sino que también puedan ver las tendencias del consumidor en cuanto a economía circular y las estrategias que pueden pueden hacer para implementar economía circular ¿No? Entonces los invitamos ¿No? a que entren en el aula virtual .promperu.gov.pe e ingresen al curso de economía circular ¿No? Si es que no están registrados es muy fácil entrar en el aula virtual crean su usuario y pueden seguir el curso de economía circular sin ningún costo y tampoco sin ninguna sin ninguna necesidad de un conocimiento previo ¿No? Justamente el curso ha sido desarrollado para que para que ustedes puedan este aprender desde el inicio los temas de economía circular Luego tenemos el programa justamente de buenas prácticas de coeficiencia que es una certificación ¿No? Que justamente el programa ya está en curso este año en las próximas convocatorias para abril del próximo año que está dirigido a empresas exportadoras que quieran implementar la coeficiencia en su gestión ¿No? Acá están un poco los puntos de los que trata el tema de economía de coeficiencia empresarial ¿No? Los casos de éxito que desarrollamos ¿No? Justamente también valorizando las prácticas de coeficientes y alineado a los objetivos de desarrollo sostenible ¿No? Acá hay otros casos más que hemos desarrollado y para cumplir con el tiempo eso sería sería todo ¿No? Espero que esta presentación les haya sido muy provechosa y si hay algunas preguntas quedo gustoso en poder respondermas Muchas gracias ¿Cuál es el impacto que está dejando la pandemia con respecto a la economía circular ya que hoy hay más delivery por ende más plásticos bolsas tuppers descartables más desperdicios y muchas mascarillas Sí mira lo que tú has dicho es cierto por un tema de sanidad ¿No? Se están dando o sea sea un poco un poco laxo podríamos decir los temas de sobre todo en plásticos pero ya este vamos avanzando y tratando de salir de la pandemia y justamente se están retomando estos estos temas en cuanto a las prohibiciones que hay sobre cierto tipo de plásticos o polistireno expandido como es el Ternopor ¿No? Entonces ya este se está tomando justamente esas iniciativas y también están saliendo por parte del gobierno ¿No? Y también están saliendo iniciativas por parte del sector privado en crear por ejemplo mascarillas biodegradables en crear mascarillas en base a textiles naturales he visto este mucho lanzamiento de envases justamente para delivery o bolsas biodegradables ¿No? Este o hechas con materiales que son de fácil compostación a comparación del plástico ¿No? Entonces también digamos el sector privado está tomando esto como una oportunidad de crear nuevos productos ya que como vemos este hay mucho impacto por ejemplo en el tema de envases plásticos ¿No? Envases que no se pueden biodegradar en general ¿Qué país es uno de los exponentes más conocidos a la hora de aplicar soluciones circulares? Sí principalmente es podemos hablar de el continente europeo ¿No? Ahí se están dando grandes acciones en la búsqueda de estrategias de implementación de economía circular en la región o sea en América Latina también hay hay países que podemos destacar por ejemplo Chile que ya tiene sus hojas de ruta implementadas ¿No? Tiene una ley de responsabilidad extendida del productor es decir el productor va a tener responsabilidad también en los desechos o los impactos que se generen luego de distribuir y vendido su producto ¿No? Pero también Perú ¿No? Hemos podido ver que Perú está también muy alineado a temas de economía circular también tal vez no está tan difundido como debería pero ya contamos con hojas de ruta ¿No? En el sector manufacturero en el sector acuícola y en el sector este de de agroindustria de agro ¿No? Y ganadería ¿No? Que también ha sido lanzado recientemente y justamente están los lineamientos ¿No? Obviamente son son lineamientos a a mediano ¿No? Y a mediano plazo que debemos cumplir pero les también les recomiendo que podamos descargar estas hojas de ruta ¿No? Y ver cuáles son los lineamientos que debemos tener y también este ir viendo los fondos concursables ¿No? Los fondos concursables ya se están alineando a poder ganar esos proyectos que tienen este enfoque de economía circular ¿Cómo ser sostenible en el sector alimentos? Por favor algunos ejemplos exitosos Asimismo ¿Cómo obtener ropa de segunda cuando se denomina contrabando? Muchísimas gracias Ya Mira en el sector alimentos hay muchas estrategias ¿No? Podemos hablar si hablamos en la pérdida de alimentos ¿No? En el en el campo ¿Qué podemos hacer con esos alimentos que se pierden? ¿No? Podemos podríamos hacer una primera opción compostarlos o una segunda opción para darle un valor agregado podríamos transformar por ejemplo estos aguaymantos en comida para animales ¿No? Esos aguaymantos que están en buen estado pero sin embargo por temas de de norma ya no se pueden exportar o consumir directamente ¿No? Para el consumo humano podemos transformarlos en cremas en shampoos ¿No? En el caso de embalajes y envases ver envases la opción de envases que no contengan plástico o que contengan la menor cantidad de plástico posible en el caso de la logística también ¿No? Ver de enviar la mayor cantidad de productos en una sola en un solo envío en vez de hacer muchos viajes para pocas cantidades de productos ¿No? Por ejemplo eso puede ser si hablamos en las fábricas analizar el tema de cuánta agua estoy usando en mi procesamiento de alimentos cuánta energía cuántos residuos ¿No? Hay muchas estrategias que se pueden usar y ya se están usando en países como Perú o en otros países ¿No? Y en el en el tema de la ropa de segunda mano y el contrabando ¿No? Acá no estamos acá no eso no se refiere a que ingrese ropa usada sin cumplir las leyes ¿No? Si no estamos hablando que una ropa que ha sido fabricada en el país ¿No? O ha ingresado nueva de manera legal pero luego ya ha sido usada en vez de que vaya a un basurero o se incinere pues se pueden crear estas oportunidades de reventa de esta ropa ¿No? Entonces estamos hablando de ropa que ha sido producida legalmente en el país o que ha ingresado de manera legal al país y que luego se puede usar en estas plataformas de venta de ropa de segunda mano que hay digamos no hay ninguna prohibición ¿De qué manera el Estado capacita apoya a los pequeños empresarios de regiones alejadas? Por ejemplo comunidades productoras de camélidos en referencia a la sostenibilidad y economía circular Sí, mira nosotros hay instituciones que se dedican justamente a la asistencia técnica vamos a hablar específicamente de nuestra institución que es PROMPERÚ ¿No? Y como Departamento de Comercio Sostenible esa es una primera ventana ¿No? Este webinar exportador justamente es una ventana para poder capacitar en temas de economía circular junto con el Departamento de Asesoría Empresarial también que está organizando este webinar está el aula virtual ¿No? A la cual les hago invitación de que puedan entrar y van a poder encontrar todos los temas de manera muy sencilla y muy didáctica sobre economía circular y cómo implementarlo ¿No? En el tema de camélidos también hemos tenido un webinar sobre huellas ambientales ¿No? Entonces ahora el momento de la tecnología ¿No? Este momento que hemos tenido con la pandemia que nos ha llevado a virtualizar todo incluyendo las capacitaciones es una una buena manera de poder este llegar ¿No? Y digamos como PROMPERÚ aparte de los muchos programas que tenemos digamos estoy siendo específico en el tema de economía circular estamos haciendo este tipo de acciones ¿Cuál es la diferencia con economía ecológica? Son sí son bastante bastante similares ¿No? Porque tanto la economía ecológica como la economía circular como la economía verde tienen tienen este son son muy similares en realidad en los conceptos la economía circular se va a su punto principal es mantener la energía y los recursos la mayor cantidad de tiempo dentro del sistema productivo ¿No? Ese es digamos podría ser el principal rasgo y tal vez alguna diferencia pero en realidad son lo mismo ¿No? Porque la economía ecológica justamente también al igual que la economía circular y la economía verde va a buscar un menor impacto ¿No? en la producción el uso de energías renovables entonces son conceptos muy similares no solamente que la economía circular nació como con ese nombre para poder diferenciarse de la economía lineal que es esta que habla de extraer producir consumir y desechar ¿No? Entonces pero diferentes grandes diferencias no hay ¿Hay algún programa de PROMPERÚ donde se prueben productos de economía circular? Sí tenemos el programa de estándar de certificación de ecoeficiencia ¿No? Que justamente evalúa toda esta todo el buen uso en buenas prácticas sostenibles en ecoeficiencia valga la redundancia en temas de consumo de agua energía materias primas salidas de desechos ¿No? Que es un estándar de certificación y es mucho más amplio y luego tenemos un programa de capacitación en temas de economía circular ¿No? Como son estos conceptos y estrategias y donde las empresas pueden hacer su a través del canvas circular una propuesta de valor ¿No? Sacar una propuesta de valor para poder implementar productos circulares dentro de su de su gestión empresarial Muchísimas gracias Jorge Muchas gracias a todos que tengan una buena tarde Si estás pensando en exportar productos o servicios Teleexportenos es el canal de atención por videoconferencia en el que recibirás orientación e información para mejorar tus oportunidades comerciales y recibir asesorías sobre requisitos trámites de exportación y más Solo debes ingresar en registrarte como empresa o emprendedor e iniciar sesión encontrarás la opción Teleexportemos y podrás agendar una cita con un asesor Teleexportemos orientación personalizada desde donde estés Bicentenario del Perú